a cuadrado menos 2a más 1 dividido por a menos 1 con nada distinto de 1 esto de aquí lo vamos a escribir como así más 1 partido por a menos 1 me parece que arriba tenemos lo siguiente tenemos un cuadrado de binomio perfecto que sería este ese de ahí, porque ahí está a cuadrado menos el doble del primero por el segundo sería 2 por a por 1 es 2a más el cuadrado del 1 que es 1 por lo tanto esto ahí no es igual tenemos eso, pero me parece que aquí podemos hacer lo siguiente y finalmente que me queda ahí está la solución alternativa correcta es la A aquí está la solución aquí está la solución